La explanada del Centro de Atención Ciudadana se vistió de fiesta. Recibió visitantes de varios cantones, de algunas autoridades distritales y la del Ministro de Intrusión Económica y Social, Esteban Bernal. Las palabras de bienvenida las vio el economista Franklin Daibor, quien en su discurso recalcó el trabajo del MIES en la comunidad, danza, música o la tónica. Que estas ferias del encuentro se sigan replicando en varios cantones para el bienestar social de los emprendedores. Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados Contigo